La sequía que atraviesa España sigue convirtiéndose en una gran amenaza que de la mano del cambio climático y sus efectos cada vez más presentes, causa estragos de mayor o menor calado en todo el país. ¿Estamos preocupados ante una realidad como esta? Claro, claro, pero bastante, porque el agua es esencial. La verdad es que sí, porque encima vemos el de Yeste, que está vacío, 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 es un problema. El pantano está vacío, está a un 20% o un 30% de capacidad y el río Segura, el nacimiento no ha tirado agua, estaban secos, como no llueve, están secos. Luego caen unas de estas grandes, sí, destrozan todo, pero si hubiera donde recogerla, sería mejor, habría agua, claro. Y el agua es muy importante para todo. Sin agua, al final el mundo se destruye, es verdad. Cualquier persona que tenga uso de razón y no esté preocupada por la sequía, me parece que es poco razonado. Es para preocuparnos y ver los motivos y pedir a la autoridad a ver si pueden resolverlo, tras bases o lo que sea necesario. Incluso me permito, porque lo experimenté hace muchísimos años, a muchísimos kilómetros de aquí, provocar el agua, provocar la lluvia por medios artificiales, lanzando aviones con químicos y con agua y coger agua de las nubes y lanzar agua, por lo menos sobre las ciudades, para que se purifique un poco la contaminación. No digo que eso se pueda hacer hoy en los medios que tiene la humanidad para regar todos los campos, pero para purificar, por ejemplo, el aire de las grandes urbes, creo que merece la pena. Diferente es, no obstante, cuando planteamos si esa preocupación personal que cada cual podamos tener en torno al agua, se convierte en concienciación social frente al problema. Estamos comprometidos como sociedad con la situación de gravedad en torno a la sequía. No, no, qué va, ni con el agua ni con nada del medio ambiente. Depende, depende de la época, creo que actualmente, claro, porque la sequía es tan grande que no es normal que no esté la gente preocupada, o sea que es normal que se preocupe la gente, la gente que sea un poco sensible. Lo directamente como lo sufren en Vigo, por ejemplo, ahora, y algunos pueblos de por ahí que están muy mal, tan mal mal que les queda ya muy poca para 20 o 20 y tantos días. Aquí no hemos llegado a eso, lo que vemos en la televisión, lo ves que hay muchos sitios, y sí, por supuesto, deseamos todos que llueva, eso está claro, pero donde no lo sufres así directamente, aquí, gracias a Dios, aún no, pero llegará el día si todo sigue así también. Sin duda el hecho de que las restricciones de agua comiencen a ser más o menos habituales en nuestro entorno influye decisivamente en la puesta en marcha de medidas de ahorro de agua. No obstante, muchos son los pequeños gestos que cada cual como ciudadano intenta poner en marcha en sus hogares para contribuir a un uso lo más responsable posible de un bien tan fundamental como el agua. Cuando abres el grifo, cuando te lavas los dientes, cerralo, no darte baños, una duchica. La cisterna mete en una botella, que lo hago, para que la cisterna se cargue menos de agua y tira menos agua. Cerra los grifos, lógicamente que no que se salga de una gotica, que estén chorreando, cierren bien. Yo muchas veces cuando abro el grifo, hasta ahora, no me preocupaba, pero ahora ya me preocupo. Y abro el grifo lo mínimo posible, claro, sí. Contando cada gota, ¿no? Sí, sí, mirando el grifo lo mínimo posible, sí. ¿Intenta, por ejemplo, ducharse en vez de bañarse? Sí, no, ya hace ya tiempo que bañar, no, no, porque ya se quitó, la bañera se quitó hace tiempo. Esto de la ducha, sí, lo más ligera posible. Sí, eso, sensiblemente hay que preocuparse por el agua. Sin agua no hacemos nada, está claro. En casa, pues se procura gastar menos, sin lugar a dudas. Para beber la que gastamos es mineral, lo que se gaste en la cocina y en la ducha, claro. Me siento un poco nacional. Entonces, claro, hay regiones donde le sacan mucho provecho al agua. Y, claro, y, lógicamente, primero Castilla-La Mancha, ¿no? Pero hay otras regiones que también necesitan mucha agua porque da mucha riqueza a la nación. Y la nación somos todos. Y en ese aspecto yo, pues tengo mis dudas de que hay que repartirla lo mejor posible. En cualquier caso, y tal y como reza el título de un reciente informe elaborado por Greenpeace, cabe preguntarse si en esta sequía juegan su papel más factores que la propia falta de lluvias. Alertan de que en España un tercio del territorio está amenazado por la desertificación y las previsiones de impactos por el cambio climático son de las más preocupantes y severas del continente, con un 75% del territorio ubicado en zonas susceptibles de sufrir desertificación. Una realidad que ha de motivar cambios de todo tipo, no solo de concienciación social, sino también de la gestión del agua que se ha venido haciendo en todo el país.